Este viernes se cumplen 20 años desde aquella mañana del 7 de junio del 99 donde acabaron con la vida del conductor Paco Stanley minutos después de comer en un restaurante del sur a la ciudad luego de terminar su programa matutino una tras otra en televisión azteca el fatídico suceso paralizó a la sociedad mexicana por las circunstancias en las que se dio el hecho pero también cambió las vidas de aquellos que se vieron involucrados algunos de ellos siguen trabajando en la televisión nacional otros han quedado en el olvido pero ¿qué han sido de los compañeros y amigos de Paco Stanley? aquí un breve resumen de sus últimos años Mario Besares era considerado una de las personas más allegadas a Stanley pues además de trabajar juntos desde que ambos formaban parte de Televisa eran amigos tras la caída de Paco Stanley Mario fue sospechoso principal del homicidio y por ello el 22 de junio de 1999 fue arraigado a un hotel de la Ciudad de México pues se decía que intentaba huir del país las sospechas contravesares comenzaron desde el inicio ya que en el momento de la balacera que privó a la vida Paco él se encontraba en el baño retrasado cuando los demás ya estaban afuera del restaurante el famoso charco de las ranas el 2 de septiembre del 99 se le dictó a Mario auto de formal prisión obstante tras pasar dos años privado de su libertad el 25 de enero del 2001 fue liberado ya que no se encontraron elementos contundentes para implicar en el homicidio tras su liberación Besares regresó a su natal Monterrey y participó en algunas obras de teatro y aunque en aquel momento él aseguró que su relación con Televisa se había arreglado y regresaría a través de las pantallas lo cierto fue que su regreso a la televisión se dio con el programa Acábatelo de Multimedios el cual conduce desde 2006 en 2018 Brenda Besares, esposa de Maguito tuvo a su tercer hijo 20 años después de su último embarazo la polémica no lo ha dejado descansar ya que hace algunos años Mario fue demandado por abuso de menores al permitir que un pequeño fuera obligado a quitarse la ropa interior durante la grabación de su programa meses más tarde se filtró un video donde supuestamente a Mario Besares le hace sexo oral su secretaria dentro de su oficina o sea que ese canijo es una fichita Paola Durante, la uruguaya era una de las modelos que trabajaban como edecanes en una tras otra con Paco Stanley y tras la caída del conductor fue señalada de planear el acto junto a Besares y al igual que él pasó en la cárcel año y medio y fue liberada por no encontrarse elementos en su detención Tras salir de presión Paola probó suerte como conductora en Azteca se sometió a diversas cirugías estéticas y también se metió al mundo de la música lanzándose como cantante y más tarde como actriz Tras tener una figura envidiable Paola también posó en diversas ocasiones para algunas revistas para caballeros Durante el 2016 también se convirtió en empresaria al poner un negocio de comida orgánica y vegetariana Desde hace unos años Paola se encuentra retirada del mundo artístico pues en algunas de sus últimas entrevistas aseguró que en el espectáculo conoce a mucha gente mala y que la trataron muy mal en TV Azteca donde afirmó nunca la valoraron El conductor y amigo de Paco fue uno de los sobrevivientes del atentado y aunque recibió dos balazos en la pierna quedó fuera de peligro Tras el incidente un año más tarde en 2000 Jorge lanzó un libro titulado Mi Verdad 7 de junio del 99 Ya saben, la del partner para lucrarse En el cual recordaba a su desaparecido compañero al mismo tiempo que hacía revelaciones sobre el último día de Paco y lo que recordaba de ese atentado En las páginas que él escribe los momentos que vivió al lado de su compañero y amigo así como el extraño comportamiento de Mario Besares el día que acabaron con su vida Cabe resaltar que Gil siempre dudó de la inocencia de Mario Tras este suceso Gil se fue a vivir a Estados Unidos y poco se ha sabido de él o de qué hace y a qué se dedica En el 2016 justo en el aniversario 17 de Paco Steinle Gil recordó a su desaparecido compañero en su cuenta de Facebook No obstante meses más tarde Jorge dio de baja esa cuenta y poco o nada se sabe del conductor Y por último tenemos a Brenda Besares Aunque la esposa de Mayito no era parte del programa su nombre se vio involucrado tras el caso Stanley entre las diversas hipótesis que se manejaron en aquel entonces una fue la del ajuste de cuentas y otra de crimen pasional y es que eso se debió a que durante años las bromas de Paco en sus distintos programas de televisión versaron sobre la esposa de Besares y se decía que uno de los hijos de Brenda no era de Mario sino de Paco Stanley es por esto que hubo quienes pensaron que Besares conspiró para acabar con Stanley hace 7 años en noviembre del 2012 Brenda Besares publicó el libro Demasiado Fuerte la novela otra que le dejó al ganso para lucrarse en el que contó que sufrió acoso sexual por parte de Paco durante varios años y afirmó que Stanley con unas copas encima le propuso que dejara a su esposo y que se fuera con él sin embargo este presunto acoso nunca fue demostrado actualmente Brenda Besares se encuentra en un retiro voluntario de la televisión ya que no ha llegado el proyecto indicado entre comillas sigue cansada con Mario déjame en los comentarios que piensas y si crees que esa vieja y el cuernudo de su esposo acabaron con Stanley no olvides dejarme un like si te gustó el video para llegar a más personas que eso me ayuda bastante y si eres nuevo no olvides suscribirte para que estés enterado de todo aquí en Gossip TV sin más nos vemos en un próximo chismazo 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 la chismazo